Colega y amigo Pablo Martínez desde Radio Aijuna, en esta unión de aires de la cadena de comunicación y cultura. Si vota en el día de hoy, si tiene su voto, también trae información Pablo y vamos a meternos en el recorrido, pero arrancamos por acá, en este enlace. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andás, Pablo? Bien. Tengo mi voto, ¿eh? Bien, vamos. No hay problema para votar hoy. Bueno, ¿a quién voto? A ver. De cabeza, Nina Suárez. Bien. Sí, tenía mucha predilección también por toda la carrera artística de su madre, ¿sí? Claro. En todo sentido, en lo musical, en su faceta de actriz. Era hasta medio fan, ¿eh? Tuvimos la posibilidad también de entrevistarla en algún momento aquí en la Universidad de Quilmes. Bien, ¿a Rosario Blefari o a Nina? A Rosario, a Rosario. A Rosario, a Rosario. Bueno, Nina anda ahí con ese legado, pero también con personalidad propia. Eso es muy interesante, ¿no? Porque tiene un linaje pesado, pero tiene personalidad propia, ¿no? No queda atada a ese legado. Totalmente. Estuvo hace poquito en Quilmes, también tengo que decir. Muy bien. Bueno, Pablo, estamos sobre la polémica nuevamente reinstalada de los comedores y de la corrupción y de la inexistencia de algunos lugares que el gobierno alega y con esa excusa le corta la comida o mantiene sin comida a todos los comedores del país, prácticamente. Sí, por un lado eso, pero por otro lado la excusa de hacer persecución a las organizaciones sociales y sus dirigentes. Digo también que viene como armándose algo que después con el correr de los meses y de los días empieza a hacerse efectivo. Me refiero a esa persecución, ¿no? Ustedes recordarán que el gobierno habilitó la línea 134, que allí se hicieron supuestas denuncias sobre desmanejos, en este caso, de dirigentes sociales en el marco del funcionamiento de estos comedores y demás. Todo recayó en una investigación del fiscal Gerardo Policita. Quiero arrancar por acá porque desde el 19 de abril tiene frenado los allanamientos o tenía frenado los allanamientos el juez Sebastián Casanelo, porque decía que todo venía como, por el momento, flojo de papeles. Demandaba un poco más de investigación. Siempre hay una vuelta, siempre hay un callejón, un pasillo en la justicia, porque la medida se apeló, que estaba frenada desde el 19 de abril, y la sala primera de la Cámara Criminal y Correccional Federal finalmente ordenó 27 allanamientos a estas organizaciones. No se olviden del 433. En la justicia hay una delantera que tiene siempre como protagonista a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorenz, que finalmente son los que habilitaron estos allanamientos. Las organizaciones sociales ayer por la tarde hicieron una conferencia de prensa, denunciaron que fueron allanados los domicilios de una gran cantidad de dirigentes, y cómo fueron allanados. Hoy tuvimos la posibilidad, en el marco de CRUCE, la cadena conurbana de comunicación y cultura desde Radio Aijuna, de dialogar con Analia Zárate, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL. Yo mencionaría también al Movimiento Barrios de Pie y al Polo Obrero, que también parte de sus organizaciones formaron parte de estos allanamientos en el día de ayer. Presten atención un poquito a la palabra de Analia, que hoy dialogó a la mañana en Aijuna, de cómo fueron esos allanamientos. Entiendo que le cause gracia a Ulrich romper leyes y bla, porque nunca tuvo problema para eso, pero es ilegal hacer un allanamiento a la noche. Además entraron de manera muy violenta a varias de las viviendas, tirando un compañero mío en el piso, apuntándolo con un arma, en la casa donde estaba con sus hijos. Algunas compañeras le sacaron su dinero, sueldo, a una delegada de Barraca. Ustedes le sacaron todos sus ahorros, su sueldo, todo que era ilegal, no estaba dentro de la causa llevarse dinero. Es muy tremendo. Y así, bueno, también local de El Polo, que entraron a su local, apagaron las cámaras de seguridad y entraron sin testigos algunos a hacer el allanamiento, que eso también no corresponde. Así que hay un montón, un montón de irregularidades. Para poner en comparación, justamente al compañero al que le entraron y le apuntaron en la cabeza con un arma, viene recibiendo amenazas. Hace un montón de tiempo, filmándolo a él y a su familia, y mandándole amenazas, está hecha la denuncia, y no avanzó nada. No hay un detenido, no pasó nada. Y acá por una llamada anónima, sentó esta barbaridad, que además esto, nosotros no tuvimos notificaciones, no pudimos acceder a la causa, poder decir, che, esto es así, esto es así, es mentira, habla, tal cosa. Un accionar tremendo. Analia del Frente de Organizaciones en Lucha, describiendo cómo fueron los allanamientos a dirigentes de las organizaciones. Es importante también resaltar, Pablo, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero, Barrios de Pie. Son tres organizaciones cuyas banderas son las que vemos en la 9 de julio, cada vez que hay una protesta, que van a pedir por los recursos, por el recurso para los comedores, por la comida, pero también van a pedir por puestos de trabajo, por el potenciar, por todo lo que tiene que ver con el sector de los trabajadores excluidos. Entonces hay una persecución que a mí me huele mucho ya directamente a demonización de estos espacios. Sí, es que es demonización, pero también tiene esta lógica de ir preparando los terrenos con tiempo, lo que en algún momento algunos dirigentes mencionaban como la UFER. Aquí también aparece esto de primero demonizarte y después justificar este tipo de procedimiento. A ver, los allanaron y están denunciando las organizaciones y los dirigentes que además de allanarlo les robaron, les robaron. Se llevaron plata, se llevaron algunas computadoras. Hoy se van a encontrar con algunas crónicas de algunos medios de comunicación en donde, bueno, hay unas muy lindas placas en relación a lo que se allanó y demás. Todos sabemos que esto lleva un tiempo, que por ejemplo, bueno, como destaca también Analia Zárate, hay causas abiertas, denuncias de estos dirigentes que son en este caso también perseguidos y esas causas están absolutamente paradas. Y yo pensaba un poco en que estamos en un momento muy particular en donde todo lo que tiene que ver con algún tipo de organización popular termina siendo o terminamos siendo enemigos del propio gobierno. Usted, Pablo Vín, formando parte de espacios comunitarios y demás, quiero que sepa que ya es un enemigo del gobierno y el gobierno lo odia en concreto porque la propia Analia Zárate también habló de discursos de odio, por ejemplo. A ver, escuchamos. Este gobierno es un monstruo que quiere desfinanciar todos nuestros logros, nuestras conquistas de clase, que quieren además enfrentarnos entre nosotras. Hay un discurso también muy fuerte de odio contra las organizaciones sociales, pero también lo hicieron antes con los estatales. También, ¿no? Como que según el enemigo que van buscando en cada momento, van buscando como toda una articulación de argumentaciones para constituirnos en monstruos, en vagos, en planeros y bla, borrando, por ejemplo, cuál fue nuestro rol en la pandemia. ¿Qué hubiera sido de la pandemia si no estaban las organizaciones sociales en los territorios? Analia Zárate del Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, es verdad esto último que dice Analia en diálogo hoy con Loco no te sobra una moneda en la cadena de comunicación y cultura. Durante la pandemia, las compañeras principalmente, las mujeres de los movimientos, estuvieron con COVID o sin COVID en los comedores, sosteniendo la entrega de las viandas, muchas veces poniéndola de su propio bolsillo, y lo siguen haciendo hoy, ¿no? Exponiéndose en una situación tan particular como fue la pandemia, con un rol muy activo, y, bueno, no deja de ser llamativo que a solo cinco meses del inicio del gobierno de Javier Milei, sean incluso esos comedores los, uno diría, el puntapié para atacar, para desfinanciar, también con la vara del ajuste en donde ni siquiera están acercando alimentos. Me voy a despedir, Pablo, mencionándote temas que nos van a quedar abiertos para el resto de la semana y relacionado con las organizaciones, porque hoy va a haber una olla popular y radio abierta desde las 14 horas en la ciudad de Buenos Aires con una conferencia de prensa de ATE Capital, delegados de ATE, Habita Nación, la UOCRA y el MT, el Movimiento de los Trabajadores Exclusivos, excluidos, porque en particular lo que están poniendo en debate es lo que viene sucediendo con el parate de la obra pública también, y ligado a esto, mañana en Quilmes, en Camino General Belgrano y Calle Santa Fe, Rodolfo López podría mencionarse también como la calle, zona oeste del distrito, también se va a hacer una convocatoria, una asamblea con vecinos y con vecinas, porque según la convocatoria quieren empezar a denunciar que obras trascendentales para los barrios se están viendo frenadas por la decisión del gobierno de no abonar los pagos correspondientes, en este caso, a la obra pública y tiene un impacto directo en la vida diaria de estos barrios, que en definitiva también, en particular en Quilmes, los del oeste son los barrios más postergados, en donde la obra pública cuando se hace se ve rápidamente, así que lo tenemos como tema para seguir conversando y tratando durante estos próximos días, porque las organizaciones también estarán activas con estos reclamos. En la agenda para la cadena de comunicación y cultura, Pablo Martínez desde Radio Aljuna, gran abrazo. Te mando un abrazo.